3, 2, 1, go! Hola Sky, ¿lo hiciste? Por supuesto que lo hice. No me perdería esto por nada del mundo. ¿Estás listo para hacer esto? Tal como lo practicamos. Ya lo sabes. Solo tenemos que mostrarles a todos como eres realmente. Y estoy seguro de que te dejarán entrar. Muy bien, consigámoslo. 3, 2, 1, go! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperabas? Discord, explica. Jum, escucha, esto no es lo que piensas. No, esto es lo que piensas, estoy tratando de volver a levantarme con los grandes artistas. ¿Tú sabes? Después de que me echaste. Pensé que te había dicho que nunca volvieras. No puedes estar aquí con el resto de nosotros, Skype. Ya no. YouTube, lo juro, solo dale otra oportunidad. Ok, entonces, ¿qué tal esto? Muéstrame tus habilidades con el micrófono. Oh, entonces quieres una batalla de rap. Apuesta. Tuo, 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 tuo. ünda, tuo. Tuo, tuo, tuo. Tuo, tuo, tuo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!